La inocencia de la infancia es considerada una característica única en la vida de una persona. Nunca se volverá a ver la vida desde los ojos de un niño. El tiempo transcurre de forma completamente distorsionada, todo es gratificante y nuevo, gracias a la falta de preocupaciones y de estrés que se vive en dicha etapa. Esa inocencia, con los años y la madurez, se va perdiendo. Pero deja una huella indeleble en la psique de la persona. Los japoneses de hecho, veneran y celebran la infancia. Todo lo hacen por los niños, pues saben que tarde o temprano, esa etapa, la más bonita de la vida, se perderá con el crecimiento del infante. Hay algo en los niños que es inconcedible para los adultos. Son esponjas ante los estímulos del entorno, incluso si al temor y al miedo. Y en qué cabeza macabra cabría dar como escenario un brote necromorfo en la estación lunar de Titán. Aislados en el espacio y encerrados con aquellas criaturas. Que sin saber razones y sin explicación de ningún tipo, se vieron inversos en la barbarie indescriptible de la laceración de la carne y el hueso. De sangre y óxido. Y de infinito cosmos. Donde los gritos no suelen tener nadie que los escuche. Esta historia comienza como siempre en Dead Space. Con la influencia de la efigie creada por el gobierno de la tierra. Que comenzó a generar su enfermedad mental a través de la colonia lunar. Y los niños, ultrasensibles a los estímulos, no quedarían atrás. Leamos un registro encontrado en la enfermería de la escuela elemental de Titán. Los niños están siendo muy agresivos en el patio. Ayer había una manada de estudiantes con arañazos y golpes en la puerta de mi despacho. Incluso tuvimos que llevar a algunos a la enfermería. Llámame anticuada. Pero creo que es el problema de crecer en una estación espacial. Los niños necesitan un planeta en el que poder jugar al aire libre. De lo contrario, se vuelven locos. Y empiezan a pelearse entre ellos. El espacio no es un lugar para formar una familia. Creo yo. La enfermera no era anticuada ni decía cosas sin sentido. Es que no podía imaginar la naturaleza de lo que estaba sucediendo. Y más aún, no podía siquiera valorar la proporción colosal de lo que estaba por llegar a Titán. Aunque se culpase el encierro y el aislamiento de lo sucedido. Estas no eran las razones de aquel comportamiento. Que se vio agravado con el paso de las semanas. Al parecer los dibujos de los niños estaban cambiando. Mientras los de unos niños eran totalmente normales. Los de otros alumnos se tornaron extremadamente oscuros. Pintando criatura salida de las más horribles pesadillas. Y todo se agravó con las visiones. Informe del profesor de tercer semestre. Sé que es normal que los niños tengan una imaginación desbordante. Pero esto ya roza lo ridículo. Casi la mitad de los alumnos de mi clase tienen amigos imaginarios. Y dicen que son sus difuntas abuelas y cosas parecidas. Normalmente esto nos supondría un problema. Pero cada vez resulta más difícil conseguir que esos niños se concentren. Este semestre he enviado a más alumnos a la silla de aislamiento que en mis 12 años como docente. Puede que estos alumnos estén teniendo problemas en casa. También he notado un descenso continuado de la aplicación de los padres durante este semestre. Al igual que los colonos de AEGI 7 y después de ellos la US Gishimura. Ahora estaba empezando de nuevo en Titán. Y no pararía hasta completar la ansiada convergencia. La efigie creada por el gobierno fue la causante del comportamiento frío, agresivo y errático de jóvenes y niños que fue escalando al igual que en el resto de la estación. Hasta que la situación finalmente se desbordó. El estallido necromorfo tuvo lugar y el antaño lugar dedicado a la enseñanza de las futuras generaciones se vio convertido en un grotesco escenario del que nuestro personaje Isaac Clarke será testigo directo por nosotros. Una escuela hecha a pedazos con libros y papeles y juguetes tirados por todas partes. Y por supuesto ese olor. Manchas de sangre por todas partes, recibidores, aulas, hasta en el gran salón de actos. O en la zona del carrusel podemos ver la destrucción y la muerte impregnadas en toda la escuela. Cadáveres por todas partes. Y también lo que quedaba de aquellos niños que no pudieron disfrutar de su inocencia hasta perderla. Los bebés acabaron transformando sus panzas en protuberancias explosivas provenientes de la corrupción. Unidas a lo que una vez fueron sus cabezas. Lo que pueden hacer lo podemos ver de primera mano. Los niños y adolescentes acabaron transformándose en una errática turba de pequeños engendros que por sí solos eran seres débiles y esqueléticos. Pero en manada serían una jauría incesante y destructora con ansias de muerte. Todo quedó destruido y aún así podemos ver las aulas aún montadas. Los dibujos de los niños anclados en las paredes. Las alarmas llamándolos al recreo. El salón de actos nunca recibirá más una función. Los niños nunca disfrutarán más de sus juegos y de su inusitada imaginación. Solo quedaría la indescriptible sensación de vacío. De aquel mal que trajo consigo el mismísimo infierno a la estación de Titán. Un mal que longulle todo como un vórtice de infinita oscuridad. Que no deja nada a su paso. Ni siquiera lo más puro de la existencia humana. La inocencia perdida de aquellos infantes. Que pronto se unirán en uno solo a través de la convergencia. No. 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 No.